Pablo Ferrelli, qué gusto saludarte. Buenas noches, Pablo. Buenas noches y muchas gracias por haberle invitado. Siempre presente con el metal y la banda Under acá de Sarmiento. Bueno, Pablo, pero con novedades muy importantes, muy lindas para contarle a la gente, ¿no? Sí, la verdad que salió todo muy, digamos, impensado lo que sucedió. Nosotros estamos tocando con Anti-Humano, como nos has visto un par de veces, en la banda que hacíamos Tributo de Ataques 77, y la banda esta, que estamos tocando La Raza, dejamos tocar hace un par de años. Si bien armamos en el año 2007, 2008, que grabamos, dejamos de tocar porque nos dedicamos más a hacer la música de Ataques, que era más fácil para tocar en los papos, porque en las zonas no hay muchos lugares para tocar bandas, y si hacés música pesada, es peor aún. Entonces decidimos hacer los Ataques, que a mí me gusta, y tirar pendiente hacia un Tributo de Ataques 77, que no me gusta mucho, y estábamos tocando con esa banda. Un día salió de rebote una fecha en Capital, que un amigo mío no podía tocar, y me llama, me dice, no querés suplantar en esta fecha, y nosotros no estábamos haciendo nada de la banda de Heavy. Y bueno, hablamos con los chicos, con el lío de Juan Pablo, y decidimos, bueno, formamos, tocamos esta vez, y después se le ha tocado un par de semanas, pero todo muy amateur, digamos, por ganas que por pensar en hacer algo más grande. Y bueno, y a raíz de esa fecha, aparecieron más contacto, nos fue muy bien, el lugar importante era en Jier, en Buenos Aires, y bueno, ahí me motivó a decir los chicos, bueno, vamos a salir un poco más para adelante, sigamos hasta donde podamos, con esta banda que nos fue bien, y le han pegado un par de fechas lindas, y bueno, y se me ocurrió mandarle, por contacto de un chico de Tabradero, se me ocurrió mandarle un mail a la manacha de Gran Fuerte, como tanto mail he mandado a mi vida de canciones, que por ahí quedaron a nada, porque a veces los canciones pegamos sobre Linda, y por el tipo que la escucha, es una canción más, o también ni la escucha, porque debería tener pilas de CD, o archivo de datos de canciones en su página, en su mail, así que bueno, le mandé dos canciones, y le puse mi teléfono, y bueno, tanto he perdido en mi vida, es que no me importa, y ahora han pasado 5 o 6 días, y estar sentado en la avenida de mi casa, podría irse a calor, un par de meses, entonces media noche, y me suena el teléfono, un 011, entonces miro, no conocía el número, de legendado, atiendo, me dice, hola, nosotros hoy soy Tomi Moya, el hombre de este representante, está jugando nada más fuerte, y yo pensé que era una joda, y digo, ¿quién? Tomi Moya, yo me la yo vi tu mail, me gustó la canción que pasaste, no sé si componen muchos temas, si tienen solamente esta, tienen mucho, yo no hago milagro, me dijo Gran Magia, voy hasta donde las bandas quieren llegar, me gustó la canción, bastante original, pasaba más canciones, y si son parecidas a esta, y me gustan, después hablamos, ahí nomás me levanté, para hacer los temas que me quedaban, del primer disco, que grabamos en el 2008, acá en el Recife, en el de Adrián Charras, y bueno, y pasaron 15 días, y nada, yo digo, esto es como, como usted contaba, te vas a probar el fútbol en un club, y te dice, bueno, después te llamo, y no te llamo nunca más, pensaste que el segundo llamado no, claro, fue para cumplir, digamos, pensé que me llamó, pero un buen gesto llamarme, y nada más, y 15 días, 16 días, no me llamo más, y entro yo a, a casilla de mail mía, porque se maneja con mail, no por Facebook, ni nada, mail y teléfono, y veo un mensaje, que me habían mandado justo el día anterior, o sea, que si hubiese mandado 10 días antes, y yo le contesté, que agarré mal, y me había pasado, el número de él, dos números más, y dos números de productor de él, que me puso, si los temas están muy buenos, necesitaría reunirme con ustedes, llamame o te llamo, yo digo, que hago, no sé, llamarlo, recontento, reconté a los chicos, llame a esa hora, me mando un mensaje, también me voy a llamar, y bueno, no me alcancé a llamarlo yo, que me llamó él, el otro día, y me dice, bueno, todos modos reunir, o vienen a Buenos Aires, a mi productora, o vamos para allá, y se ve que, yo hasta mirando el mapa, porque me dice, si no voy a Sarmiento, voy a Leco, me dice, o sea, ha estado mirando, que hay un Sarmiento, porque realmente, muchos no saben de Sarmiento, y yo no sabía qué decirle, que el tipo veía, tan grosso como él, que está trabajando en Navafuerte, con Diorio, formó Hermética, llevó a cantar el violón, y a Cono de la Hermética, tuvo un Civile, con la banda Orca, el nombre de Hermética, Orca es de él, o sea, un tipo muy grosso, el metal argentino, que me diga, o van para allá, o vengo yo, ya me parecía demasiado, y me dice, no, te digo, si voy para allá, porque hay bandas, que yo me he reunido, en su momento, combinan los horarios, entonces no puedo reunir, con todos juntos, entonces prefiero ir yo, y vernos a todos, y bueno, digo, como quieras, bueno, se voy para Areco el sábado, y bueno, nos reunimos en Areco, ¿hace cuánto esto? y esto era, un mes y medio, dos meses, más o menos, vino para Areco, bajó la pina, un bondi, y dice, el auto no voy, pero tiene mi hijo, así que voy a colectivo, a colectivo, nos reunimos ahí, cerquita del lugar, para almorzar, y estuvimos como, cuatro horas conversando, y me contó cosas, que no les conté, porque son cosas, que son íntimamente de la banda, porque se hace por la hermética, la muerte de Mardo Civile, que muchacha que se suicidó, un montón de cosas, que es muy jugosa, que cualquier metalero, del palo, quisiera saber, nosotros nos contó, porque el tal, el seno de esas bandas, y la charla fue muy jugosa, y bueno, Diego, yo creo que lo quiero representar, que traje para mis productores, si ustedes quieren, que lo quieran ver en el disco nuevo, y bueno, y hacernos tocar con bandas, la idea es porque, el andro se maneja así, vos, tenés una fecha, tocar con X banda, que no ha pasado, y tenés que venderle 20 entradas, a 100 pesos, vos retienes las entradas, y tocas, y si no, no tocas, primero tenés que tener contacto, para conseguir que te llamen, y después, tenés que vender las entradas, y no vas al show, y la idea de Tommy, es tocar lugares, porque eres conocido, y no podés vender entradas, o sea, tocar sin poner plata, asociarte a Zadahí, yo tengo un tune de canciones, tengo más de 30 canciones compuestas, y Zadahí, pero nunca me asocié a Zadahí, yo no sabía, o uno a veces peca por, poner antes, realmente, y si vos te asociabas a Zadahí, cada vez que tocas con tu banda, y tenés un disco grabado, vos cobrás, las presentaciones, vas a Zadahí, cobrás, uno señal aquí te creamos el disco, que nos registremos el nombre, que no lo tenemos registrado, raza, en registro de marca, asociarnos a Zadahí, y cada fecha que hagamos, que él nos lleve a tocar, poder cobrar a Zadahí, por autor y compositor, así que, eso es otra cosa, que estamos haciendo nosotros, es algo más profesional, por eso yo iba a Zadahí, y digo, porque están todos los músicos, y iba a encontrar con músicos, siempre a ventanilla, y cobran por autor y compositor, por las presentaciones, hay músicos que no tocan más, y siguen cobrando, de hecho, chipolatti, los encontramos siempre cobrando, en Zadahí, porque los temas se siguen escuchando, por eso cuando vos, tenés un evento, vienes a Zadahí, te cobran, es por tema de la regalía de los músicos, bueno, y más o menos, es lo que pasó, y es todo así, vos subís una foto, con este hombre, muy conocido, en tu página de Facebook, y terminás a llevar fecha, porque todos lo conocen, y a veces la gente, se piensa que somos súper buenos, no sé, no es como ir a la mano, pero, traen un montón de propuestas, para tocar, y analizamos algunas, porque no dan la fecha, a ver si en real, queremos grabar el disco, y nos estamos dividiendo, entre ensayar, los temas para el disco, y ensayar para la presentación, porque, el disco, vamos a grabar nueve canciones, y la presentación, son por ahí, quince, vinte temas, o ensayamos los temas, que vamos a tocar, o hacemos el disco, a veces se mezcla todo, decimos, y este mes, no se muñe la presentación, hicimos la última hora, en verdadero, ahora hasta julio, no toca más, vamos a dedicarnos a grabar el disco, pero vamos a empezar a grabar, el veinte de junio, en un estudio grande, en Capital, que es un estudio caro, realmente, en el grabar en Capital, acá se graba bien, también, no es para el predijero a nadie, pero siempre hay cosas mejores, y es un estudio conocido, que a su vez, de grabar en un lugar bueno, te abre las puertas, a compañías, a músicos, y está en Capital, es diferente, es un estudio que es, realmente es caro, a nosotros nos sale mucho más barato, porque este hombre habla, y es así, tenemos una gran, te abre puertas, una gran mano, claro, hoy conozco a chicos de estudio de grabación, trabajamos para Nelson Templar, que es una, una productora grande de discos, para ahí vienen también las manos, para poder tocar afuera, salir a tocar a otro lado, y bueno, estamos ahí, delucidando, que temas hacer, que fecha tomar, porque vienen, me dicen, vamos a hacer una gira de Latinoamérica, me dicen, pero nosotros, con sus laburos, chicos, vos no podés faltar, ponerle un mes de laburo, dos, porque te vas a dirigir a una banda, cuando tenemos otra edad, así que esto, tú una disyuntiva, que hacer, porque levanto teléfono, y la verdad, es conocido, mira, toca más fuerte, y que, tocamos nosotros el soporte, y tocamos, porque es por él, no porque nosotros seamos, igual que más fuerte, pero, el único que la gira, la gira de Uruguay, Paraguay, Colombia, Chile, y si, te va y toca, pero es complicado, como verte con tu vida, cotidiana, así que estamos ahí, dilucidando, que hacer con eso, son propuestas muy lindas, y es lo que uno sueña, siempre yo, empecé a tocar, cuando tenía 17 años, era muy chiquito, y bueno, ahora tengo mucho más, Pablo, pero si, llegó todo ahora, si dejás pasar esta oportunidad, te vas a arrepentir, además, es el último abogado del tren, claro, te vas a arrepentir, porque después, a la larga, cuando ya, peines más canas todavía, después se puse gorrito, por las canas, vas a decir, mirámos la oportunidad que tuve, y la dejé pasar, yo creo que, ni se piensa en esta, no, estamos dándole, a full, lo que podemos, estamos haciendo, una fecha muy importante, que es, ahora, el 9 de julio, tocamos, 9 de julio, justo, tocamos una banda de Brasil, que está haciendo, una gira mundial, tocando en Inglaterra, todo lo que es toda Europa, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, ahora tocando en Cuba, justamente, y va a tocar en el barrio congreso, en Buenos Aires, y bueno, va a tocar soporte, somos otros 5 bandas más, soporte, es una fecha buena, porque van productores, van gente de Buenos Aires, van a Radio Vorter, te haces conocido ese otro nivel, no porque nosotros seamos mejores, quiero aclararlo, no somos nada más de nada, tocó, a veces te toca la barrita mágica, y a veces no, hay bandas que son muy buenas, yo he escuchado bandas, terribles, que tocan muy bien, y están tocando la casa, a veces hay que tener un poco de suerte, para llegar a algo, ¿cómo se llama la banda esta? es Antidismo, no es una banda de Red Metal, su banda es de nadie la conocida, Sarmiento, porque es del palo, del rock pesado, y bueno, después del 16, el otro fin de semana, tenemos un par tocar de Monte Grande, también, con metralla, que se llama banda muy conocida, realmente pesado, y Sarpentor, son bandas muy conocidas, son famosas acá en la Argentina, son tan grandes, no son grandes como Alon, por ahí, pero su banda es muy conocida, así que vamos a tomar el soporte también ahí, y después hay un par de fechas más, que nada viene, y la posibilidad de tocarlo más fuerte, cuando nosotros quieran tocar, vamos, eso es lo máximo, cuando quieren tocar, decime, y van, pero nosotros queremos hacer otras cosas, grabar el disco, ir con el disco en la mano, ya poder presentarnos ya con un material nuevo, porque el disco este, si bien suena bien, y todo lo grabamos acá en la Adrián, pero es del año 2008, o sea, ahora, componemos diferente, hay mejores sonidos, o sea, cada vez que vas grabando cosas, te vas haciendo más lucho, y aprendiendo más cosas, digamos. ¿Esta oportunidad te obliga, entre comillas, a hacer más temas, o te vas a manejar con aquello desde el 2008? No, no, me dijo que en vivo, nosotros no hacemos cover, los cover, para que lo saben, son temas de otra banda, nosotros no hacemos cover, hicimos cover toda la vida, y cuando formamos raza, dijimos, vamos a dedicarnos a hacer temas nuestros, y por ahí metemos un cover, porque siempre, cuando vas tocando soporte de la banda, algún cover, conocido, tiene que hacer, la idea no es hacer cover de bandas, pesadas, sino, digamos, agarramos un tema, por cierto, agarramos un tema de la almendra, y lo hacemos en otro estilo, o sea, que suena como original, esa es la idea que tenemos, de hacer un cover, pero no, en vivo hacemos los temas viejos, o sea, atado al sonido nuevo, ahora, antes afinamos en mí, ahora, afinamos un tono más bajo, tenemos otro micrófono para la guitarra, suena diferente la banda, las voces también son diferentes, o sea, sea por los temas viejos, más lo que vamos a hablar en el disco, o sea, tenemos más o menos 15 temas, en vivo, que es un show, cualquier banda que toca en Capital, tocan media hora, 40 minutos, más no podés tocar, es así, así que manejamos con eso, y bueno, estamos contentos y dilucionados, nos llegó esto de grande, la verdad, pero, es algo que, cuando empezás a tocar la guitarra, lo que más querés hacer, es poder llegar a algún lugar grande, como un museo conocido, que te represente antes, hoy tenemos dos representantes, uno que es un chico muy amigo nuestro, que vive en Valadero, Damián, que él nos consiguió el contacto, Tommy Moya, el otro cual, Ejier, y Tommy, estamos a favor de la cultura de él, así que son los dos, cuando el día que firme con Tommy, yo digo Damián, bueno, él ya sabe, hasta acá estamos los dos, pero el día que yo, a continuación tengo que firmar, un compromiso, para después trabajar con otra reproductora, es todo legal, el día que yo firme con él, lamentablemente, vos me vas a ayudar, pero yo no puedo hacer más, las cosas que nos hacen ahora con Tommy, lo tiene clarito, yo digo si, por favor, si yo te conseguí eso, para que vos llegues, o no llegues, bueno, pero este impulso que estamos dando ahora, no nos pasaba antes, así que, hasta que esté con él, estamos los dos, digamos. Pablo, y entre las cosas que hay que cambiar, la ropa también hay que cambiarla? y no, no te pone como lookearte, pero vos lo vas a ir a tocar de bermuda floreada, obviamente, o sea, el que está en el ambiente, el ser mental se lleva, digamos, el corazón, y la ropa por ahí lo de menos, pero en la presentación, tenés que ir a la manera adecuada, o sea, no tenés que ir detrás de tocar, digamos, ¿cuántas veces, cerraste los ojos, y te imaginaste, la multitud que acompaña más fuerte, y vos antes, con menos gente, porque la gente va a lo mejor, va a ir un poco más tarde después, se quedará más fuerte, tocando ante tanta gente. Mira, yo imagino esto de que escuchaba a Guns N' Roses en el año 91, y la guitarra en una escoba, porque, ¿qué no lo ha hecho? Vieron en la escoba, y me imaginaba, que había gente viniendo a May, y mucha gente, y cantando mis canciones, cuando ni siquiera se quería tocar la guitarra, pero bueno, igual no es la primera vez que vamos a tocar una banda grande, porque lo hicimos ya un par de veces, tocamos Soporte en el 98 a O'Connor, que es cantante de Hermética, tocamos con Lobos, que es el cantante de V8, el ex cantante de V8, esa banda, con tres locos, ¿con cuánta gente? ¿ante cuánta gente cantaron? Y no, en la O'Connor no había casi 3.000 personas, bastante, después tocamos Soporte al ex cantante de Iron Maiden, el primer disco de Iron Maiden, que fue Uldiano, y también tocamos Soporte, y no hubo tanta gente, sabés, pero son fichas importantes, cuando muy conocidas, así que eso para nosotros fue un sueño, eso fue otra cosa, en ese momento nos contactaron, porque mandamos CD y todo, pero hay que vender entrada, no es como ahora, ahora nosotros no tenemos que vender entrada, ahora vamos a tocar, si bien no cobramos nada, porque la realidad, pero no tenemos que poner nada, porque la mayoría de las bandas, en la Argentina, más en el metal, te cobran para tocar, o sea, no tiene que vender entrada, si no, no te llevan, asumo que tengas una puerta abierta, como este hombre, en una palanca, digamos, si no, es muy difícil, para la banda, anda hacer algo, más para grabar, un disco hoy, está saliendo según ahí el peso, tranquilamente, a veces no es lindo decir un número, pero más o menos respetable, después tenés que masterizarlo, después tenés que grabarlo, después tenés que hacer las tapitas, la impresión que hay que presionar, después tenés que traer una productora, que se nos reparta por todos lados, y todo es plata, después muchas bandas, se quedan ahí, y llegan hasta donde, por ahí, lo lleva la gente, porque si vos tenés mucho público, que te sigue, a preguntarle a los ojos, y dicen, no, esta banda es buena, lo sigue gente, y está divisa, a la plata, entonces, se fijan en vos, pero nosotros, la verdad, estamos tocándose poquito, no tenemos una gran cantidad de gente que nos siga, eso es raro todo lo que nos está pasando, ¿cuándo, los próximos pasos a seguir ahora, cuáles son? Y ahora, bueno, nosotros ya, mañana nos metemos de vuelta, a ensayar en el estudio, los temas que tenemos que grabar, dejamos, todo lo que queda este mes, y junio, sin hacer nada, de show en vivo, ya para menos del 20, 25, no me acuerdo que fecha, no me acuerdo, en esos dos fechas, estaba para ir a grabar Capital, meter las primeras de base de batería y bajo, y después ya en julio, si, el 9, tocar con Antidemon, el 16, tocar con Serpente y Metralla, y después ver la fecha que viene después, hay varias, va a ser eso, son las que están confirmadas, lo que viene es tocar con bandas grandes, o sea, para ir a tocar mucho en Pab, y eso, porque no, me consuma mucho, a esta altura de mi edad, hacer lo que hacíamos antes, tocar en Pab, no por nada, es lindo tocar en Pab, pero, nosotros queremos hacer algo más grande, tenemos que pilar, a tocar en lugares más grandes, y en otros lados, que realmente nos gusta también, por más que no nos dé plata, digamos hoy, si bien el Uruguay te da, y en otros no, pero es la proyección de lo que va a pasar dentro de un año, nosotros proyectamos futuro, no mucho futuro, porque somos grandes, vuelvo a repetirlo, grabar ahora, tocar dentro de un año, ver donde estamos parados, y bueno, la gita, seguramente lo vamos a hacer, pero, creo que Uruguay sale este año, cuando nosotros queremos ir a Uruguay, ya decidimos y vamos, tenemos la puerta abierta, de acá, hasta el fin de año, en cualquier fecha que dijamos, y después del fin de año para adelante, creo que por si tenemos las vacaciones, por ahí vamos a hacer lo que es Paraguay, Colombia, entonces ese circuito, que ahora es imposible, porque la Uruguay es chico, pero bueno, se puede estirar, como todavía no tenemos el disco nuevo en la mano, se puede estirar, estamos ahí, muchas cosas en la cabeza, yo me pongo en tu lugar, y cuantas cosas lindas, ¿no? se vienen, que lindo, ¿no? proyectar todo eso, y lo más lindo que se dio, cuando nosotros estamos haciendo una banda de tributo, con el Antihumano, de ataque, porque a mí me encanta, el ataque fue una banda que voy a escuchar, desde que tengo 14, 15 años, y digo chicos, vos haces un tributo ataque, antes que yo deje tocar, te hagáme la segunda, vos haces un tributo ataque, bueno, sentaron los chicos, hicimos Antihumano, y digo, esto es lo último que hago, ya está, toco con esto, ataqueé de, y ya cuando no, a mí me encanta el heavy, pero a veces, te cuesta mucho, tocar heavy metal en la zona, no es comercial, claro, no es comercial, te cuesta mucho, el sonido siempre que vas es malo, pero la realidad, muchas veces te dicen, ¿por qué las bandas Ander no las apoyan? primeramente, a veces las bandas Ander no gustan, y te puede tener el prejuicio que es Ander, y son malos, y tercero, porque siempre que vas, me ha pasado, al lugar es, el sonido es malo, de hecho, cuando viene una banda grande, se pongamos a tocar, ese Iron Maiden, la banda soporte que están tocando, yo fui a la ventana y que toco, Borca de soporte, el sonido es un asco, la banda grande cae como Borca, que toque un semejante sonido tan feo, con muchas bandas más, se lo bajan, se lo pinchan, entonces el público, no va a bailar a la banda, te decía, ¿qué te toca metálica? toca a las once, bueno, yo a las once voy, te va a las nueve a escuchar la banda, y cuando vas a tocar, o sea, más bajo que metálica, supuestamente, nosotros toquemos con O'Connor, nosotros toquemos casi antes de O'Connor, pero la banda que tocaron primero, no hay nadie, la gente no va a ver la banda de soporte, porque va a sonar mal, un perjuicio grande, o sea que, a veces no están así, hay bandas que son muy buenas, y están tocando en su casa, no precisa ser famoso para ser bueno, en lo que hace, por eso, a veces es complicado, meter metal, en un pub, primeramente, que el empate te va a llevar, porque se llama metal, no vende, porque los empates, te llevan, pagan sonido, y quieren que entre gente, para hacer su diferencia, nos pasaba así con Ante Humano, que tocamos, nos pagaban, cada show que hacíamos, y se llenaba, o sea que era todo redondo, y esto de metal es otra cosa, tenemos que tocar en otros lugares, a otro público, que es público del palo, porque realmente, la gente que va a ver un show de metal en Capital, va porque le gusta la banda, no va a sentarse a tomar una cerveza como en el palo, que alguien se sienta, y voy a ir a tocar, le ponés tu show, alguien está sentado en el palo, no, alguien que entra, va a ver lo que vos haces, así que bueno, por eso, acá no hay mucho lugar para tocar heavy, y era más difícil tocar heavy metal, que digamos, punk rock, ¿no? Pablo, la verdad que, nos desaznamos, como dicen algunos, de muchas cosas que no sabíamos, yo que te sigo en el Facebook, siempre ponés, yo de la reunión sabía, y veía tu, o siempre estás, tu gana, hay un montón de gente, que bueno, que nos apoya, del alcanzamiento, a veces, no lo digo por, porque lo digo de mala manera, pero a veces, es lindo que, que alguien te reconozca, lo que haces, no por nada, ni para ser menos, ni más, ni menos, ni que nadie, pero nosotros, hace mucho tiempo, estamos luchando con esto, hace más de 20 años, estamos con la música, hay muchas cosas, que a lo mejor nadie, no sabe, que no tocaba con, soporte del cantante de Gromay, no tocaba lugares importantes, ahora esto, que nos pasa con una más fuerte, y algo con nosotros, es ilógico, que nos pase, pero pasa desapercibido, primeramente, porque la música esta, entonces, es ruido, cualquiera toca, y otra gente, pero no importa, o no está al tanto, lo que es, la bobía metalera, pero es difícil llegar a la música, y difícil que un tipo, de esa magnitud, te contacte, y te quiera abrir las puertas, para grabar, para hacer llegar al lugar, hay municipios por ahí, que sí, que apoyan de otra forma, en verdadero, la de San Pasá, tocamos en, un centro cultural, que es un banco, antes del lugar hermoso, nos dieron todo, para tocar, es re lindo, se apoyan, por ahí en el Sarmiento, se tira, creo que más para el folclore, yo acepto todo, el pueblo tiene su idiosincrasia, yo creo que va para el folclore, lo que es la cumbia, la gente está, Sarmiento es así, pero, Areco tocamos 2, el escritura de la bombero, que es un pueblo lentamente folclórico, Areco, y les tocamos, tocó Yamana, que estaba de moda, la verdad se llama, la gente había, más de 3.000 personas, la plaza venía abajo, tocó Yamana, que hizo un playback, y después tocamos nosotros, se nos van a botear con la botella, y la gente aplodía de pie, porque es otra clase de público, a lo mejor no les gustaba, lo que hacíamos nosotros, solamente no les gustaba, porque no era nada que ver, pero aplodía, porque la gente es agradecida, vos vas a tocar la fiesta de la bombero, estás colaborando, en la Martón Solidaria, era, creo que hablamos, no en la Martón Solidaria, era la fiesta de los bomberos, y tocamos 2 años seguido ahí, por eso que es Freycia, a 30 kilómetros ahí, la gente de Areco, realmente, no lo digo, porque es mala onda, pero es así, vos tuviste el evento, que se hizo en Cromañón, ¿cuánta gente había de Cromañón? Sí, poquita, en un evento que vino, sonriente de Cromañón de Buenos Aires, que todos se ponen en la camiseta, dicen Cromañón, callejero, es un evento para esos pibes, que pasaron en un momento horrible, no había nadie, pasaban los autos, y no paraba la gente, o sea, frenaba, miraba y se iba, o sea, el pueblo de acá es muy especial, lo digo que sea malo, es especial, pero bueno, así es, es otra vez, a mí me gustaría que se lo reconozca, pero no para que nos den plata, ni nada, porque hay municipios para ahí te llevan, o instituciones que, solamente los viajes, ahora, gracias a Dios con este hombre, tenemos una posibilidad diferente, pero nosotros decimos todo el mundo, toda la vida, no había nadie que dijo, bueno, chicos acá tienen los viajes, le doy, son los auspicios, nada, y hay muchas cosas, que para ahí pensíamos que alguien, en ese momento, lo apoyara un poco más, como cualquier pie que está tocando ahora, banda que van tocando por todos lados, es lindo que a veces alguien te dé una mano, porque te motiva, además de nosotros, a chicos que para ahí nos están tocando, y te ven tocar y yo creo que es una banda, te saca de muchas cosas el rock, por lo que a ti ganó el rock, y te saca la droga, no es mentira, la droga está en todos lados, no está la droga, está en todos los puntos del país, y en todos los niveles, desde el congreso de la nación, hasta la bailanta, hasta el gozo de rock, en todos lados, yo creo que, lo que es arte, te aleja de lo malo, vos tocando instrumentos, te dedicas a estudiar, te sacan mucho de la calle, la droga, especialmente el deporte, la música, y el arte, o sea, pintar, escribir, lo que sea, por eso es lindo, a veces que alguien te escuche, lo que estás haciendo, que se fomente, difunda un poco más la música, para que alguien, y a ver que lindo, yo un poco toco la guitarra, sé que algunos lo han hecho, que me habían llamado, para dar clase de guitarra, yo, yo autodidacta, no estudié guitarras, estudié un par de meses, hace muchos años, y como se llaman, cosas que yo no quería tocar, y dije, no, basta, empecé a comprar libritos, casete, comía con las clases, o sea, no puedo enseñar guitarra, de hecho, si enseño, no le curo a nadie, y lo hago de corazón, de hecho, un par de pibes, le he dado un par de clases, de lo que yo sé, o sea, no sé leer música, con partitura, pero, bueno, o sea, componer, y son cosas que uno aprende con el tiempo, no sé si por suerte, o por oído, pero bueno, me sale bastante bien, y a alguien le gustó. Pablo, muchas gracias por tu tiempo, un abrazo a vos por invitarme, un saludo a todos los chicos que siempre nos mandan un saludo por el Face, nos escriben, nos apoyan en este proyecto que es Raza, y bueno, y la gente de Salmiento, los medios que siempre, yo no puedo decir nada, los medios siempre nos apoyaron, de vos, el número uno, que siempre estuvo con nosotros, y todos los demás también, medio gráfico, siempre nos apoyaron, y nos dan ganas de eso, de seguir adelante, así como un saludo para todo, y bueno, y cuando tengamos nuevas novedades, vamos a estar contando de todo. Dale, muchas gracias, gracias a todos.